Ah, para mí, para mí Perdón, recogí otro apión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que pedas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás